¡Suscríbete! Pondré mi aguante a prueba Creo que no habrá mayores problemas Voy acomodando mi antifaz Mientras la sigo desde atrás Y ahora que la vi en sus brazos Y ahora que la vi tan ajena Y su efecto era un pacto No, no, no aguanto Altiva y sin dudar Ella entrega mi lugar Bien Venido a mi condena Seguiré andando con mi alma en pena Fue puro instinto animal Que me dejó Que me dejó tirado acá Y ahora que la vi en sus brazos Y ahora que la vi tan ajena Y ahora que la vi tan ajena Y su efecto era un pacto No, no, no aguanto Altiva y sin dudar Ella entrega mi lugar Y ahora que la vi en sus brazos Y ahora que la vi tan ajena Y ahora que la vi en sus brazos ¿Y ahora que la vi en su corazón? 볼 por Gracias por ver el video